Después de las declaraciones del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, que manifestó que nadie de esta familia, de la familia Zelaya, estaría participando en las próximas elecciones, ¿qué futuro político visualiza para el Partido Libre? Bueno, tal vez es que hayan tenido alguna prohibición expresa de la Nación del Norte, porque todos somos testigos de que, pues al inicio, cuando comenzaron a aflorar cabezas ahí sobre lo que podía ser una candidatura presidencial prematura, el propio asesor presidencial propuso y lanzó prácticamente a su hijo, que es el secretario privado de la presidenta en este momento. Entonces, hoy puede estarse diciendo eso, pero el político es impredecible, hoy puede decir una cosa y mañana hace todo lo contrario. Entonces, esto puede ser una expresión que tenga que ver, tal vez con apaciguar un poco los desaciertos del gobierno para poder darle un poco de una imagen de credibilidad y algo de dignidad, pero todos sabemos que es muy probable que sí pueda buscarse cuotas de poder y mantener la hegemonía del gobierno a través de alguno de sus más cercanos o más cercanos parientes. Entonces, yo creo que tal vez tenga, como le decía, algún sustento, alguna intención de disipar lo que es la inmoralidad, pero sabemos que ya con anticipación lo habían dicho, pues no tenemos ninguna posibilidad de que esto sea tal cual se dijo y esperemos a ver en el futuro inmediato qué sucede. Ahora, de cumplir la palabra que lo manifestó Carlos Zelaya y también Héctor Zelaya, ¿esto podría debilitar al Partido Libre? No, porque, mire, la verdad es que Libre como tal no es un partido fuerte, es un partido que en realidad es un tercer lugar en el país. Tiene buenos líderes, no podemos ocultar eso, que son profesionales y personajes de mucho más alto nivel que los que hoy están en el poder. que esto ocurrió por un accidente porque la población tenía una gran ansiedad por sacar del poder a una pandilla de delincuentes que nos había gobernado durante 12 años, eso es clarísimo, pero no es que sea Libre un partido mayoritario, por lo tanto yo creo que las figuras que afloran ahora se van a quedar ahí de la misma manera, en el mismo punto. Y de las figuras actuales del Partido Libre, ¿a quién mire usted que pueda tomar ese puesto que estaría dejando comérsela ya? Bueno, el puesto de don Manuel Zelaya Rosales es, casi yo le diría, no lo puedo decir categóricamente, no es imposible, pero sí está muy lejos de llegar a ser ocupado porque no podemos desconocer que un líder de esa naturaleza, pues hace mucho tiempo no lo teníamos en Honduras, que no pueda ser presidente por las prohibiciones constitucionales y que no se atreva, pero que si en este momento lo hiciera, sería prácticamente un virtual presidente de la República, porque el liderazgo que naturalmente posee, no lo posee ninguna de sus figuras alrededor de él, él podría promover a alguien, pero sabemos que no hay ese liderazgo ni ese carisma que tenga él, ni siquiera se acerca pues a ese arrastre que puede tener políticamente esta figura. Para finalizar, abogado, se habla de Rixi Moncada, es la figura que cobra más fuerza, ¿tiene, cree usted, el liderazgo político nacional para poder ser un candidato a ser presidente de la República? Pues fíjese que yo creo que esto le alegraría a las fuerzas opositoras, porque la verdad es que es una simple figura que no tiene pues todo lo que podría, los elementos que pueda reunir un líder, o sea, puede verse como que si es la sucesión de las mujeres, que lo van a decir en algún momento, pero no es lo mismo que una persona, una figura creada como es la actual presidenta, bajo las circunstancias que fue creada, llegue al poder, como se lo decía, porque la población hondureña estaba ansiosa de sacar a aquella pandilla de delincuentes, como que venga a sustituir precisamente a la actual figura, que no pues no ha llenado las expectativas del país, no es fácil poder repuntar en una situación como la que actualmente estamos viviendo con el trabajo, el gobierno, o el desempeño que se ha llevado a cabo en este momento.